Habéis alcanzado un altísimo nivel de preparación y estáis en condiciones de ejercer con solvencia la difícil y sacrificada profesión que habéis elegido. Os habéis ganado el derecho a sentiros orgullosos de ello. Yo ya lo estoy de todos vosotros. Majestad, la crisis sanitaria ha obligado a estas mujeres y hombres a demostrar su vocación de servicio, incluso antes de jurar su ingreso en la Policía Nacional. Y lo habéis hecho de forma ejemplar. Con agentes como ellos, la Policía Nacional seguirá siendo el mejor apoyo de la sociedad española ante los retos y desafíos futuros. Miembros de la 34ª promoción de la Escuela Básica. Encarnáis ya los valores de compromiso y servicio a los demás que identifican al conjunto de la Policía Nacional. Una institución sólida, siempre dispuesta a los mayores sacrificios si son necesarios para hacer de nuestro país, de España, un país mucho mejor. La Policía Nacional, como el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos han brindado durante esta grave crisis sanitaria una lección de compromiso y profesionalidad que supera con creces el mero cumplimiento del deber. Permitidme, señor, que de nuevo destaque la entrega y sacrificio de todos los policías cuando más lo necesitaba la sociedad española. Lo han dado todo para cumplir con eficacia su misión, proteger a la ciudadanía, sobre todo a los colectivos más vulnerables, y asegurar el cumplimiento de las medidas que nos han permitido frenar la propagación del virus. Lo han hecho sin desatender sus funciones habituales y a pesar del enorme riesgo que habéis tenido que asumir.